Yako, odi chanquele, odi chanquele Yako, odi chanquele, odi chanquele Osay ni wewe, odi wewe, odi wewe Obati olu osay, yako lobaho Babalare, lare, erikiyana Yako, odi chanquele, odi chanquele Osay ni wewe, odi wewe, odi wewe Obolo, culo, cuaho Ako la regalba de Eriki yana Eriki yana Eriki yana Eriki yana Irioma yana Iyariku yana Iriakofa yana Eriki yana Achecumota Yako Atichanguele Atichanguele Watele watele Eriki yana Iriki yana Eriki yana Iriki yana Irioma yana Iriariku yana Iriakofa yana Eriki yana Irioma yana Achecumota Watele watele Iriakofa yana Iriariku yana Eriki yana Iriki yana Iriariku Ako orichanguele Ako orichanguele Ako orichanguele Ako orichanguele Oichanguele Ondixeno Yanara Ako orichanguele Yoke Bumpunde Ako orichanguele Guatele 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 Yaculo pao Bombola de lajera de eriquillana Guatele 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 quicusata Moro coro como remero va pa eriquillana Guatele guatele guapa otete va pa Bombola de eriquillana Yacumakare de guapa otete Yacumakare de guapa otete Eriki, Erioma, Iyarinku, Iriacopa Guadele, Guadele, Guadele Niusa Papa Erikiyana, Irioma Irianna, Irieta, Guadele, 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 Guadelea Música Gracias por ver el video.